Queremos una justicia plena, no una justicia media. No queremos uno menos en nuestras filas, ni uno menos en nuestras filas. ¡Solo nos falta un feliz! Este 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Durante el año pasado, 67 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, de los cuales cerca de la mitad murieron en Latinoamérica y 17 de ellos en México. En Chiapas, el gremio salió a las calles a demandar garantías para ejercer con libertad la profesión. Una fecha que nos une cada año, con menos alegría, pero sí con más tristeza, coraje e impotencia. Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas. De acuerdo con la Organización Artículo 19, el año 2022 es considerado el más mortífero para el periodismo en el mundo y México ocupa el segundo lugar con 15 periodistas muertos de ese año, solo detrás de Ucrania, un país que está en guerra. En lo que va de 2023, en México se han registrado ya cinco periodistas muertos, pero no por guerra, sino por su labor informativa. Y la gran mayoría de los responsables de estos crímenes no han rendido cuentas ante la justicia. Y en el Estado, en lo que va de 2023, se han registrado 11 agresiones a periodistas. Estas son algunas. El 7 de febrero, las reporteras Danila Grajal y Cibrónica Vega fueron agredidas por un particular cuando cubrían el caso de la muerte de un menor en la guardería. El 4 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez, un diputado local del Partido del Trabajo agredió físicamente al periodista Manuel Monroy al interior del Congreso del Estado porque se le insistió en contestar una pregunta. Por imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Tenemos un panorama adverso para quienes de alguna forma ejercen ese derecho. Realmente se ha reconocido mucho la violencia y la agresión a los compañeros, a quienes integramos en el gremio. Desafortunadamente se ha polarizado y eso ha escalado. Desafortunadamente se ha conocido mucho la violencia y la agresión a los compañeros, 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 a los compañeros. Gracias.